Este es mi tablero de visión del 2023 y prácticamente muchas de las cosas que puse aquí se volvieron realidad y esto fue una combinación de saber claramente lo que quería y tomar acción para llegar a ese punto. Así que en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo yo hice mi tablero de visión, cómo me gusta hacerlo, qué es lo que hago antes de comenzar y más o menos cómo es mi rutina de planear mis objetivos y establecer metas. Así que sin más comencemos con este vídeo. Voy a dividir este vídeo en tres partes y les voy a dejar aquí todos los capítulos por si quieren ir específicamente a alguno de ellos. Lo primero que me gusta hacer y que les recomiendo es que escriban en un cuaderno de manera tangible una lista de todas las cosas que sí consiguieron este año, cosas que sí salieron bien, cosas por las cuales están agradecidos, cosas que realmente dijeron wow lo conseguí y me felicito a mí mismo porque de esa forma ya saben lo que tienen y lo que quisieran tener a futuro. Lo siguiente es hacerte preguntas a ti mismo acerca de dónde estás, cuál es el punto de partida y a dónde quieres ir. La primera pregunta es ¿estás rodeado de las personas adecuadas? ¿estás rodeándote de amigos, de familia, de personas que te impulsan y te ayudan a conseguir tus objetivos o estás rodeado de personas que te drenan la energía, te hacen sentir insuficiente o cualquier otro pensamiento negativo? Responde, responde sinceramente nadie más va a leer esto, es sólo para que estés en un punto de partida y reconozcas cuáles son tus fortalezas y debilidades. Como si fuéramos una pequeña empresa, hay que hacer una especie de reconocimiento de fortalezas, debilidades, objetivos y acciones que podemos tomar. La segunda pregunta es ¿me estoy tratando de la forma en la que quiero? ¿Estás siendo paciente? ¿Estás siendo autocompasivo? ¿Estás siendo más comprensivo con quién eres? Si la respuesta es no, ya sabes más o menos en lo que trabajar, en cosas que fortalecer. Lo ideal sería que esto lo hagamos mes a mes para hacer un chequeo interno con nosotros mismos. La tercera pregunta es ¿pude haber conseguido más? ¿Por qué y por qué no? Tal vez no dimos lo suficiente, tal vez hicimos muy poco y todo eso y la verdad es que si te pones a analizar estás donde estás porque mereces estar ahí y si no estuvieses destinado ahí no estaríamos en donde estamos. Estamos en donde estamos porque realmente eso es lo que tiene que pasar. No sé, me sirve muchísimo a mí analizar eso de si de verdad dimi todo o puedo dar más. La cuarta pregunta es ¿tengo las suficientes herramientas para conseguir lo que quiero en el próximo año? ¿Estás yendo al psicólogo? ¿Estás alimentándote bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás cuidando de ti? ¿Estás cuidando de tu entorno? ¿Qué cosas están funcionando en tu vida? ¿Y qué cosas no? Y dependiendo de eso también vas a poder escribir tus objetivos. Y la quinta pregunta es ¿qué me gustaría decir al final del 2024? ¿Qué me gustaría decir acerca del crecimiento que tengo? ¿Qué me gustaría decir del esfuerzo que hice? ¿Qué me gustaría decir de los objetivos que me planteé y los que sí pude cumplir? ¿Qué me gustaría sentir al final del 2024? Creo que esa es una pregunta muy muy extensa porque podemos sentir un montón de cosas pero a la vez puede ser una pregunta muy detallada y muy específica que tal vez puedas definir con una palabra. Quiero sentir paz, calma, quiero sentir victoria, éxito, quiero sentir amor. Hay muchas palabras que nos pueden ayudar a definir una sensación de lo que queremos lograr en un año o en una época de nuestras vidas. Escribe libremente. El consejo que te puedo dar es que no te importe y que escribas cosas que no tienen mucho sentido, que no tienen mucha coherencia para lo que estás haciendo. No es que voy a hacer un tablero de visión porque quiero hacer una lluvia de ideas de todo lo que hice el año pasado si voy a hacer algo del nuevo año. No, es exactamente por eso que queremos hacer esta lluvia de ideas. Reconocer fortalezas, debilidades y luego ya poder definir las acciones que podemos tomar para lograr esos objetivos. Capítulo número 2 de este vídeo es que clasifiques absolutamente todo lo que hayas puesto en la lluvia de ideas para que puedas clasificar todo por categorías. En un tablero de visión queremos ser lo más específicos posibles así que necesitamos clasificar las cosas por categorías. Siento que clasificar las cosas ayuda un montón, especialmente cuando se trata de organizarte y planear el año. Y estas categorías no están ahí porque sí, porque se ven estéticamente agradables, porque no sé, están de moda. No, están para cumplir necesidades humanas básicas para que tu año sea un año redondo, un año que se sienta bastante completo. Y estas necesidades básicas humanas son nueve. Tenemos las físicas, las espirituales, las de autoexpresión, las de propósito, las de cuidado, las de interdependencia, las de autonomía, las de estimulación mental y las de celebración. Todas estas necesidades tenemos que tratar de cubrirlas con los objetivos y metas que vayamos a poner en nuestro tablero de visión. De nuevo, para sentir que nuestro año está completo, que cubrimos nuestras necesidades básicas y de esa forma vamos a dar todo lo mejor de nosotros, porque en un mundo ideal nuestras necesidades básicas están cubiertas con todo lo que hacemos, con todo lo que vivimos y gracias a nuestro entorno. Yo divido las categorías en cuatro. En las personales me gusta poner qué es lo que quiero proyectar, cómo me quiero tratar, con quiénes quiero compartir este año, qué relaciones quiero cuidar de forma más activa, qué quiero hacer con mi familia, tal vez ir a algún lugar, qué quiero hacer con mi pareja, tal vez alguna memoria en específico, cómo se ve mi estilo, cómo me quiero vestir, qué cosas quiero hacer, cómo me quiero cuidar. Aquí viene mucho lo de salud mental y salud física, cómo quiero comer, quiero poner alguna imagen de muchos vegetales, quiero poner alguna imagen de celebraciones con familia y comida, cómo me quiero mover este año, qué tipo de ejercicio, cómo me proyecto, qué quiero hacer, quiero hacer pilates, quiero poner una fotito de pilates, quiero poner una fotito en el gimnasio, quiero salir más a caminar con Hazel, qué cosas que engloban todo lo que construye mi personalidad quiero poner en mi tablero de visión. Puedes poner frases que te inspiren porque esto va con la salud mental. ¿Qué quiero hacer que sea solo mío que cumpla estas necesidades de autonomía y necesidades espirituales y necesidades mucho más de conexión conmigo misma y cómo lo voy a representar? Si te quieres casar, si quieres algún tipo de celebración grande o de ese tipo, también lo vas a poner en esta categoría personal. En la segunda categoría va lo académico, lo profesional, lo financiero. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero generar de dinero? ¿Cuánto tiempo quiero trabajar a la semana? ¿Cómo me veo trabajando? ¿En qué me veo trabajando? ¿Qué es lo que me gusta hacer para generar dinero? Tal vez tengo una idea de un producto y lo voy a poner ahí. Tal vez necesito una cámara nueva para grabar videos, voy a ponerla ahí, que de hecho fue algo que yo hice el año pasado. Poner un celular nuevo y poner una cámara nueva y eso me inspiró muchísimo. Todos los días veía la pantalla de mi laptop con esas dos cosas y las conseguí. Se materializaron, se hicieron realidad, pero no vinieron porque sí, sino porque las necesitaba de verdad y trabajé con ciertas acciones para llegar allá. También puedes poner cursos que quieres tomar, si quieres aprender a manejar, que yo es algo que quiero desde hace bastante, pero este año no se pudo. El 2024 va a ser el año en el que vuelvo a aprender a manejar, porque ya tenía licencia en el 2014, pero no volví a tocar un carro desde ahí en 10 años, así que vamos a ver si este año se puede, porque te ayuda con tu independencia, te ayuda a muchas cosas el poder manejar y ser un poquito más independiente. La siguiente categoría, tal vez quieres aprender algo nuevo, que no necesariamente te da alguna habilidad académicamente perfecta, tal vez no te gradúas de algo así como, wow, qué increíble, pero puedes hacer cerámica, puedes ir a jugar tenis con una amiga, puedes ir a jugar pádel, si te gusta el pádel. Puedes expresarte en tu trabajo, puedes expresarte con tu ropa, tu estilo, pero también hay algo lindo de tener un pasatiempo y expresarte en ese ámbito, así que este año quiero tomar más clases de cerámica. En el 2023 fui a dos clases de cerámica, así que espero poder ir a más. ¿Qué podrías aprender para ser más independiente? ¿Hay algo que dejaste de lado? Tal vez alguna cosa académica, yo con la tesis, que todavía no la termino y todavía no me graduo de la universidad, llevo como cuatro años haciendo eso, pretendiendo que hago eso. Sí, ajá, tengo trauma, por eso me bloqueo, pero vamos a ver si este año, en el 2024, sí me puedo graduar. Y la última categoría es la categoría de cosas extras. Puedes poner algo espiritual, puedes poner algo de decoración, tal vez quieres cambiarte de casa, tal vez quieres hacer distintas cosas con tu espacio. Yo siento que en este tipo de categoría me gusta poner un montón de cosas estéticamente lindas que me inspiren a irme por ese lado de la estética y me inspiren también a crear cosas que vayan acorde. Y ya para terminar el video, en el capítulo 3, ahora sí vas a ir a Pinterest, vas a buscar todas las imágenes que tengan que ver con estas categorías que te dije, con todas las cosas que quieras conseguir y alguna forma visual. Ver todo a mí me sirve muchísimo. Yo soy una persona visual, necesito tener esas referencias visuales. Durante todo el año no he cambiado mi fondo de pantalla del celular ni la de la computadora y esto me ha ayudado muchísimo porque inconscientemente estás viendo todo eso que pusiste ahí cada vez que tocas tu celular o tu computadora y sí, sí te ayuda. Yo creo que es algo bastante bueno para manifestar y materializar más que nada las cosas que quieres. Luego de que hayas ido a Pinterest, vas a clasificar todas las cosas. Es decir, una por categoría y luego vas a ir a Canva, Canva.com que es una aplicación, un sitio web que te permite hacer un montón de cosas con imágenes. Es como un Photoshop para gente que no quiere usar Photoshop o InDesign. Vas a ir allá, vas a escoger el formato de tu plantilla. Puedes escogerlo para fondo de pantalla de laptop o fondo de pantalla para celular, pero lo principal es que hagas un tablero de visión por cada categoría. Es decir, vas a tener cuatro y al final vas a juntar esos cuatro tableros para hacer uno solo. Esto fue lo que hice para el 2023 y me ayudó muchísimo porque en una esquina tenía todo lo relacionado con mi vida personal, con viajar, con mi estilo de ropa que quería. Tenía frases inspiradoras. En otro lado tenía todo lo que era de aprender cosas académicas. Quería la placa de YouTube, que también la obtuve. Todo esto en otra esquina. Otra esquina tenía todo lo relacionado con aprender cosas, cosas que quería hacer o hobbies, cosas así. Por otro lado tenía la parte un poquito más espiritual, algo extra. Yo en serio creo que todo esto te ayuda a manifestar. Si es que las cosas que te planteas están viniendo de un lugar en el que realmente te sientes capaz de conseguirlas. Y finalmente te voy a dar algunos consejos extras que me han servido muchísimo y que en alguna ocasión alguien me dio. Y el primero es que si vas a poner a una chica en tu tablero de visión o a un chico, que sea tu novio o tu pareja, que esa persona se parezca a tu pareja o incluso usar fotos que tú mismo has tomado. Yo comencé a poner chicas de mi tono de piel, con mi color de cabello, con más o menos mi contextura. Y eso ha ayudado un montón. Un montón. Así que trata de ser lo más específico posible. El segundo tip es que hagas diferentes formatos para, ya te digo, tu celular, tu pantalla, tu fondo de pantalla. Si quieres tal vez llevarlo a impresión y ponerlo de manera física detrás de tu puerta, de la habitación, es un lugar muy muy bueno. Porque cada vez que abras tu puerta o te levantes o vayas a salir, ¿recuerdas eso? Otra cosa que también me gusta mucho es escoger más o menos un color. El año pasado fue el verde, este año me estoy inclinando por el rosa o algo así un poquito más clarito, cremas. Porque esto va a ayudar que todo tu tablero de visión se vea cohesivo, que no sea como un choque entre una imagen y otra imagen. Aunque si te gusta ese tipo de estética, no pasa nada. Tú haz tu tablero de visión como tú quieras y como te sientas más inspirado. Pero bueno, eso va a ser todo por el video. Muchísimas gracias por ver. Espero que tengan un día excelente. Si tienen algún otro consejo para crear su tablero de visión, déjenlo acá abajo y así todos nos apoyamos. Todos sabemos más acerca de ciertas cosas, nos damos consejos y crecemos. En serio, muchísimas gracias por ver. Espero que tengan unas excelentes fiestas y también un excelente inicio de año 2024. Y eso yo los veo en un próximo video en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.